Ya me acordé que también ando estrenando hoy y pues el shampoo y el acondicionador, el acondicionador, la mascarilla de Yuya Hola hola, bienvenidos a un nuevo video, espero que se encuentren muy bien El día de hoy pues me van a acompañar a arreglarme, a maquillarme con productos nuevos Así que bueno, vamos a comenzar Primero que nada pues les voy a mostrar la diadema La estuve pidiendo en Temu y la verdad es que fíjense que pues como que me quedo a deber un poquito Porque son de estas diademas que según yo eran como que unas bolas como que Bueno, era como un diseño más voluminoso en cuestión de las bolitas Pero no, ya al momento pues viene menos como voluminosa Se ve bonita la verdad, no sé si me voy a entender Pero no era así lo que yo pedí, por aquí les voy a estar dejando una imagen Entonces bueno, ahí está, se ve bonita Son de estas diademas que quiero utilizar Bueno, me gustan mucho las diademas Pero este, como que si me gusta más, más voluminoso el asunto He visto algunas diademas que se ven más bonitas Y si como que tienen más marcado, eso es a lo que voy Tienen más marcado el, como que la figurita, la bolita, algo así Bueno, ahora, este, tengo una base de maquillaje Que obviamente ya les subí reseña Es esta, es de Jafra Beauty Esta base de maquillaje, pues fíjense que yo nunca había utilizado Jafra Ajá, la verdad no En cuestión, vean, es en crema Ya les subí como les digo la reseña Sí cubre la verdad Pero este, si te pasas como que puede ser muy pastosa Muy pesada Y, pues bueno, también si no tienes la piel muy preparada O tienes como, como mucha textura De algún pellito levantado o así, pues se te va a marcar más Ok Y bueno, les decía que yo, Jafra Beauty tiene Jafra Beauty Bueno, es que les digo que yo no Yo no había como Ocupado ¿Saben? Maquillaje de Jafra Eh, no sé, como que No me llamaba mucho la atención Aquí puse bastantito Pero ahorita voy a tratar de difuminarlo Les digo que La verdad es que sí Ay, me puse mucho Ahorita la voy a difuminar con una esponjita Este, les digo que sí funciona Pero si se pasan un poquito Si se pasan un poquito Se ve pastosa Como con exceso Entonces hay que preparar bien la piel Y todo eso Voy a tratar de hacerlo lo más rápida posible Porque también me queda un poquito de batería No había visto, pero Este Además de eso Pues ya casi Voy para la escuela O sea, ya casi voy a dejar a Vale Entonces quiero hacer como que lo más rápida posible Así como si ya Ya me hubiera ido Así como si me fuera ella normalmente Sin grabarles Digo que hay que difuminarla bien Yo seguro me quería Bueno, no quería tener ahorita bases de maquillaje Porque Pues Porque ahí tenía unas Entonces ya me las quería terminar Y no me llamaba ninguna Mucho como la atención Pero la que me ha estado llamando mucho la atención Es la tinta Tinta Fit O algo así De Maybelline Esa la verdad Es que sí me llama mucho la atención Voy a ¿Saben qué se me olvidó? Voy a sellar un poquito Porque No, no voy a sellar Así lo voy a dejar Lo que pasa es que también Esta base de maquillaje Se llega como que Aunque yo difumino y difumino Los párpados, los pliegues Se llega Se llega como que a acumular En los pliegues Entonces lo único que hago Es como que Sellar En esa parte Y ya Espérame, voy a sellarme Y regreso Fíjense De blush Tengo estos dos Que les quiero traer como que reseña Yo sé que es un blush Ya muy Que ya tiene mucho tiempo que salió Pero Son estos dos ¿Sale? Son los de Italia Deluxe Son los Baby Los Chiqui Baby Tengo dos Estos me los regalaron El Día de las Madres Entonces Este Tengo el tono Slay Queen Y el tono Que el Slay Queen La verdad es que ya lo probé Ya lo utilicé El que no he utilizado Es este Así que vamos a utilizar Este ¿Sale? Este es el tono Classic Classic Es este Entonces voy a utilizarlo Viene bastante bien selladito Disculpe que lo abrace Ok Y no encontré mi esponjita No la encontré ahorita Así que lo voy a estar tomando Con la brocha Es pues es un rubor en crema Es como cremosito Ok Lo voy a estrenar aquí con ustedes Y vamos a ver que tal Primero lo voy a aplicar Con el dedo ¿Sale? Fíjense que últimamente Como que le he bajado un poquito La base de maquillaje Porque O sea si me gusta como que Unificar el tono de mi piel Pero Me gusta más como se ve pues Más discretona Ok Espero que se pueda lograr Porque Uy no Esta cámara Si se ve Pero es muy pequeño Muy suavecito Si se ve Pero es muy muy suavecito Entonces me imagino Que debe ser construible Entonces vamos a darle Vean Por aquí les voy a estar dejando Una foto final Obviamente para que ustedes vean Ok Yo siento que hasta ahí Ya Vean Ahora si Voy a difuminar Les digo que no encontré Mi esponjita Y bueno Les digo que como que últimamente Me gusta mucho Pues aligerar la base Pero seguirme aplicando Que el blush Que el iluminador Que el contorno O sea eso Pero si la base Como que me gusta Hacerla más ligerita Más livianita Que se vea como que Se unifica el tono Pero Eh Pues no se ve tan cargada Lo voy a poner un poquito más Porque según yo Ya difumino Ya Que hay un poquito más Que fíjense Que lo que me gusta De esta base de maquillaje Es que Como que El producto se adhiere O sea los demás productos Se adhieren bien a la piel Y fíjense que es una base De maquillaje Que si dura Hace mucho calor O sea muchísimo calor Y a pesar de eso Pues la base Si dura Ok ahí esta Difuminada Me voy a Me voy a Arrisar las pestañas Y me voy a aplicar Una máscara de pestañas Pero fuera de cámara Porque no son cosas nuevas No tengo cosas nuevas En cuestión de máscara de pestañas Ya me acordé Que también Ando estrenando hoy Y pues El shampoo Y el acondicionador El acondicionador La mascarilla De Yuya De estos Pues ya me hacía falta Un shampoo Y se me hubiera terminado El mío Entonces Realmente no estaba Planeado Comprar Esto Pero Lo vi Pues obviamente En redes sociales Y dije Bueno vamos a ver Que tal Dije esto va a ser Una locura Porque lo comencé A ver muchísimo Muchísimo Y lo vi en el ahorrera Que está por mi casa Que estaban como que Recién llegadito Como en cajas La verdad es que huele Bastante rico Huele como a moras Como a frambuesa Como a frutos rojos Pero No encontré El acondicionador De este O sea había más Pero No No de esta línea Que esta es para Dice Repara y restaura Con extractos Botánicos Ayuda a nutrir Reparar Y a restaurar El cabello seco Y maltratado Cabello visiblemente Más suave Se contiene Argan Fresa Y bueno Ya les estaré contando Ay En una reseña Pero si O sea El día de hoy Estoy ocupando Esto Como que lo siento Un poquito Como que me dio El cabello Como que me dio Piezo O sea como si me hubiera Puesto una crema Para peinar Así lo siento Pero bueno Vamos a ver Como funciona En el día Y bueno Las pestañas Ya están Ya no tengo Producto para la ceja O sea para fijar La ceja Ya no tengo De hecho ya varios Productos En Project Pan Se me han Terminado Pero pues No les he podido Traer el nuevo No me he dado Tiempo como de poner El nuevo Project Pan Entonces Este Pues Ahorita con lo que me sobra De una acera Que tengo por ahí Es con lo que me estoy Pues Se me levantan Las cejas Porque no No funciona mucho Entonces yo quiero Un fijador Un fijador Fíjense que Quise pedir el de Mary Kay Pero que bueno Que no me lo trajeron Porque Este En ese día No tenía dinero Y aparte Tengo otros gastos Entonces Bueno De delineador Voy a estar ocupando Este De Italia Deluxe Que también me lo regalaron El día de las madres Sale Son estos Disculpen el crecimiento De mis uñas Pero es que No inventen Que Bien las pegaron Ok Como les digo Aunque yo a veces Selle Con polvito Se vuelven A formar Ahí como Con los pliegues Ok Así es la puntita Y voy a tratar Como de no Hablar mucho De concentrarme Más que nada Ay me pasé Ok Ahí está Y bueno Por último Pues tengo aquí Estos Brillitos De la marca De Bisú Son los nuevos Brillos labiales Tengo cuatro Ay no Este es de Mary Kay Este como que Es muy igual Este es de Mary Kay Pero Voy a poner un rojo De estos También Ya les Subí La reseña Me gustaron Bastante El rojo Se ve muy Muy bonito Y es en el tono De estello Ok Vean Y luego Luego pigmenta He visto en videos Que dicen Que si dura Que si no dura O sea Es como un gloss No es que un gloss Te va a durar Todo el día ¿Verdad? O no es como Que fuese Un labial indeleble Pues no Vean Que bonito Se ve Según yo no me quería tardar Y ya se me está haciendo tarde Y ya por último Pues Me voy a A poner El perfume de dosier Que es este Que es el Spicy Orchid Ok Este huele Súper Súper rico Es como muy especiado Como olor Como canelita Es como Un aroma Como picocito Me encanta Este De los que me llegaron Ahorita Es el que más Más me gustó Este Entonces Obviamente Ya está la reseña De este Por si gustan Pasar a verla Es algo como que muy Es un aroma muy fuerte Muy fuerte Pero huele muy rico Obviamente se va suavizando Pero igual Está muy rico el aroma Y como que siente mucho El aroma A canela Y muy picocito Como que se me hace Como que muy Muy como presencia Muy Muy rico el aroma Entonces Entonces pues ya Eso es todo Por este video Fue muy sencillito Fue como que A ver Vamos a ver Cómo sale Este video Y pues Así quedó Chicas Ahora sí Que por mi parte Ha sido todo Espero que este video Les haya servido Que les haya gustado Que se hayan pasado Un rato conmigo Y pues nos estamos Viendo en el siguiente Bye Bye